Gracias por ver el video. Quiero hacer origami de tu cuerpo, moldear tus esquinas más tenaces de los pasos que das por las calles de este mundo, acariciar los pliegues de todas tus batallas cuando mis dedos tomen tu piel como conquista. Hacerte de mil formas de papel quiero en mi regazo e imaginar que doy vida a un pájaro, una flor, un árbol o quizás un barco que zarpara por mis venas como una ola muda a punto de estallar. Quiero en definitiva hacer que tu alma libre sea en mis manos todos esos papeles que la vida te tiene reservados. Gracias. 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 Gracias.